Hola, hola mis queridos estudiantes, en el día de hoy hablaremos un poco sobre el volumen. ¿Y qué es el volumen? Pues en este video lo vas a aprender. Es la medida del espacio que ocupa un objeto. Los podemos medir o calcular en metros cúbicos, en centímetros cúbicos. Y la medida de volumen en este caso es un cubo. Pero ¿cómo medimos el volumen? También se deben contar los cubos que caben en una figura. Y muchas veces podemos ver representado un cubo en un juego didáctico o en unos dados. Yo creo que tú los has observado, ¿verdad? O en algunos objetos que tengas en casa también los puedes ver representados. Continuemos. Ahora vamos con unos ejemplos. Esta figura que ves representada en pantalla la vamos a calcular en centímetros cúbicos. Pero iniciamos contando cada cubo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Queriendo decir que esta figura tiene nueve centímetros cúbicos. Excelente. Continuemos. Ahora vamos a representar en metros cúbicos esta figura que observas en pantalla. Recuerda que la unidad de medida de las figuras es el cubo. Muy bien. Muy bien. Comencemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cubos. Queriendo decir entonces que esta figura tiene ocho metros cúbicos. Porque lo estamos representando en metros cúbicos. Muy bien. Muy bien mis chicos. Ahora vamos a calcular el volumen de esta figura que estás observando en pantalla. Pero la vamos a calcular en centímetros cúbicos. Para eso contemos los cubos como la unidad principal de la figura. Van tres, cuatro, cinco y seis. Queriendo decir que esta figura tiene seis centímetros cúbicos. Ahora observa la figura que tienes en pantalla. Parece una escalera, ¿verdad? Contemos cuántos cubos hay y lo vamos a calcular en centímetros cúbicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Eso quiere decir que esta figura tiene seis centímetros cúbicos. Muy bien. Muy bien. Espero que hayas comprendido. Muy bien, muy bien. Después de haber practicado algunos ejercicios, observa bien esta figura que está en pantalla. Tú me vas a poner por medio de un comentario cuántos metros cúbicos tiene esta figura. Espero que hayas comprendido y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.